Nos va a hablar de algo triste. Algo triste, así lo definió Carolina Stanley, ¿no? Un día triste porque le tocó a la ministra de Desarrollo Social y al ministro de la Producción, a Dante Sica, anunciar el índice de pobreza. Yo lo que digo es la peor noticia para el proyecto de reelección de Macri. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Legislativa, su primera Asamblea Legislativa, él dijo pobreza cero. Yo creo que pobreza cero es un, digamos, un objetivo al que tender. Yo creo que peor que eso, que el tema de haber hablado de pobreza cero, es haber dicho yo quiero que me midan por el índice de pobreza. Y el índice de pobreza que se conoció hoy, que es el 32% para todo el año 2018, que son 1.700.000 pobres más, digamos, de lo que había. Ah, un millón más. Es que son casi 13 millones de pobres hoy, a esta altura, los que se contabilizaron hasta el final de 2018. Es el número con el cual seguramente Mauricio Macri va a enfrentar la elección presidencial de este año, en octubre. Porque después vamos a ir conociendo cifras del primero o del segundo trimestre, pero no van a variar demasiado de esto que se conoció hoy. En todo caso podrán empeorar un poquito, pero no va a haber una mejora de este 32% de pobreza que había llegado el año pasado con, digamos, el crecimiento del año 2017 y la inflación que había bajado un poco, aquel 25% de pobreza, que era un índice, bueno, una expectativa, despertó una expectativa muy grande. Claro, siempre teniendo en cuenta que el kirchnerismo ni siquiera era la medida de la pobreza, que Axel Kicillof, el exministro de Economía, decía que medir la pobreza estigmatizaba a los pobres. Lo que pasa es que este número es tremendo, ¿no? 32%. Es tremendo. ¿Vos sabés desde cuándo se mide la pobreza en la Argentina? Desde el fin del 88. Le toca a Alfonsín el peor periodo de su gobierno y tuvo una pobreza que estuvo en el final del año 88 y el comienzo del 89, una pobreza que anduvo en el orden del 35%. La pobreza siguió alta porque Menem, hasta el plan de convertibilidad de 1991, tuvo una hiperinflación también, al igual que Alfonsín, y tuvo los índices de pobreza muy alto, entre el 35% y el 40%. Después con el plan de convertibilidad, la inflación va a cero y baja, porque cuando, es arbitrario, pero cuando baja la inflación, baja la pobreza. Cuando sube la inflación, la pobreza vuelve a subir porque mide la canasta básica que necesita justamente una persona o una familia para dejar de ser pobre en un centro urbano. Eso es el índice. Ahora lo que pasa, perdón Fer, obviamente, vos dijiste Alfonsín tuvo esta pobreza, es la Argentina, se va acumulando, porque estas son generaciones de gente que ya tal vez no tenga memoria de alguien en la familia que haya tenido trabajo o que no haya estado viviendo con lo que puede, con lo que pueda juntar en la calle. Y no solo eso, sino que después de cada crisis, de cada hiperinflación o cada proceso de inflación alta, y en el cual sube la pobreza en picos, aquel 35-40% del final de Alfonsín, del comienzo de Menem, el periodo más alto de pobreza lo tuvo Eduardo Dualde, porque toma la devaluación de Remes Lenikov, después del 2001, la crisis de 2001 y el comienzo de 2002, la pobreza llega a 51%. Fue el periodo más alto. Impresionante. Impresionante, porque todos lo pudimos ver, tuvieron que poner los planes de jefes y jefas, las manzaneras, ¿no? Metiendo planes también entre las mujeres para poder resolverlo. Fue el periodo más alto, después empezó a bajar, Kirchner se atoma en baja la pobreza. Remes Lenikov fue el que pagó el costo de haber devaluado y Lavagna un poco después, digamos, capitaliza. Kirchner y Lavagna fueron beneficiados por esa situación porque la pobreza venía en baja. Kirchner la hace bajar entre 10 y 15 puntos a la pobreza porque, bueno, venía... El costo lo pagó Remes Lenikov. Venía, exactamente, el costo mayor lo paga el primer ministro de Economía de Dualde, que fue Remes Lenikov, que toma la decisión de hacer una evaluación tremenda y llevar el dólar de 1 a 3. Y después, Cristina, vos decías bien, no medían la inflación o manipulaban la medición de inflación por parte del INDEC y después directamente en un momento, cuando era ministro Axel Kicillof, directamente dejó de medir la pobreza, dejó de anunciar el índice de pobreza. Yo creo que era estigmatizar a los pobres, que a mí me parece una frase, y esto es una opinión personal, asesina. ¿Cómo es? ¿Governar qué? Bueno, a ver, esta gente pobre, tenemos esta plata, ¿qué hacemos? Decir que estigmatizás a la gente pobre por medirla con un índice, ahora después vamos a ver una nota, obviamente, no es un número, son cuerpos, almas. Es una frase asesina para vos porque sos bueno, vos sos bueno. Yo creo que es una frase cínica, una frase cínica porque era obviar, tirar, barrer debajo de la alfombra el índice que más preocupa a los argentinos, porque más allá del dólar, más allá de la inflación, después viene la verdad de la situación social de los argentinos, que es la pobreza. En el 2009, Cristina tuvo el peor año en cuanto a la economía, porque la economía cayó en el mundo y cayó muy fuerte en la Argentina, había una inflación que no se medía o se manipulaba, se decía que era más baja de lo que en realidad era, ahí fue su pico de pobreza para la gestión, Cristina, pero nunca vamos a saber cuál es exactamente el número, seguramente pasó el 30%, pasó bastante el 30%, y bueno, Macri la hace en su primer periodo bajar al 25% y ahora está sufriendo el efecto del dólar y la inflación. ¿Para adelante? Para adelante es la gran pregunta, yo creo que hay que plantear un plan integral para bajar la inflación y para bajar la pobreza, en serio, creo que esto ya va a ser parte... Pero votó la ley de emergencia social, ¿no? Sí, es este... Parece que no funcionó, digo, o palió un poco, hubiese sido más alta, no sé. No, es que si no es integral el plan para la inflación y para la pobreza, nunca vas a tener una baja sustancial, se tiene que plantear un plan en el mediano plazo, tiene que ser parte no sólo de un gobierno, sino del gobierno y la oposición, ser una política de Estado contra la pobreza, y seguramente ya va a ser para el próximo presidente, sea Macri o sea cualquiera de los candidatos de la oposición que compitan con Macri en las elecciones de octubre. Pero es lo que tienen que hacer, el número de Macri en la próxima elección va a ser este, parecido a este o más alto que este, que es lo que va a quedar como dato del primer periodo, de los primeros cuatro años de Macri, sobre todo si termina siendo candidato para la reelección. Pero este número de hoy es la peor noticia para el proyecto de reelección. ¿Te parece una buena idea que no lo haya anunciado el presidente, que haya sido Stanley y Sica, como si igualmente la gente no lo asociara a la figura presidencial, o no sea él el máximo responsable y en este momento justamente no pone la cara? Yo creo que en términos comunicacionales sí es una buena decisión. Es una decisión también que tiene que ver con el cinismo que muchas veces rodea a la política, porque todos sabemos y creo que toda la sociedad sabe que este índice pertenece a la gestión Macri más allá de todos sus ministros o de los aciertos y de los errores de los ministros. Es un número de Macri, es la pobreza de Macri. Pero la imagen del presidente anunciándolo, repitiéndose en los próximos días, creo que es nociva para lo que puede ser una campaña electoral. El problema de Macri en este momento es que quiere ser candidato, ese es el problema. Mientras quiera ser candidato, cualquier noticia negativa que tenga que dar es perjudicial para su campaña. Por esto digo que la pobreza debe ser la peor noticia.